¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Mario! ¡Mario, no se está! ¡No, siempre haces lo mismo! ¡Siempre haces lo mismo! ¿Sí? ¡Ay, no! Tengo que decirte algo Ya que ganemos! No, no, espérate, espérate Pero córrele, ¿está vos? ¡Córrele! Ven, quítate, quítate, quítate Ahí está, creo que ya podemos cruzar Mario, ¿qué? Necesito decirte algo, güey Ay, dime en la casa, güey, está lloviendo Ok, ahora sí, le voy a decir No se me va a pasar, ok Mario, ven ¿Qué pasó? Tengo algo muy importante que decirte ¿Qué es? No me has dado chance en estos días y no puedo esperar más Escúchame, por favor, Mario ¿Casa nueva? Ojalá, pero no ¿Carro nuevo? No, tampoco ¿Perrito nuevo? No, pero... ¿Entonces qué es? Mario, tengo novia ¿Qué tienes? ¿Qué? Mario, ¿qué piensas? ¿Mis tardes de fútbol? Mario ¡Ah, no! ¡Felicidades! ¿En serio, güey? No, 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 hermano, muchas gracias, en serio La conocí, es encantadora, está hermosa No hay momento del día donde no te rías Aparte, está bien sexy, hermano Lo que más puedo pedir yo en una mujer Pero en serio, me da gusto que me hayas hecho esto ¡Wow! Te la quiero presentar ¿Qué? Mario, ella es mi novia, Lisbeth Hola, mucho gusto Mucho gusto Ay, Tau, me he hablado muchísimo de ti Me cuenta que iban a jugar juntos a fútbol y así todo Y jugábamos Jugábamos Sí, cuando éramos más unidos Mario ¡Ay, broma! Y bueno, ¿quién tiene hambre? Yo ya tengo leche Oigan, ¿esí pedimos sushi? Ay, sí, a mí me encanta el sushi De hecho, nuestra primera cita fue una Es cierto, mi amor Recuerda, es súper romántico Sí, de hecho, hay una promoción de dos por uno Entonces Ay, sí, pedimos solo nosotros Y tú, pues, pides una también ¿Puedes compartir con tu mamá? Porque vienen dos y así No está mi mamá ¿Con su mamá? Está con sus amigas Pero yo me lo como Ay, sí, se ve que he comido mucho Lo voy a pedir Ay, sí, gracias Pides por nosotros Sí, gracias Ay, gracias, hermosa Tiene mucho frío, mi amor ¿Quieres una conmigo? ¿Quieres una? Sí, están arriba Ay, sí Ah, ok ¿Quieres una para ti? No, me tampoco con ustedes Ah, ok ¡Hora! Me van a tirar mis palomitas Amigo Si te incomoda, dinos, ¿eh? Ay, ¿cómo le va a incómodar? Eso son solo unos besitos, amor ¿Verdad que sí? Nomás no me destapen, por favor Ya quédense con la cobija Pero tú crees que sí le voy a gustar Pues sí, ¿no? A lo mejor le cae bien Sí, ya sí Ya regresamos a una cita doble Salimos los cuatro Ya nos están así como mentidos Es que además Mi marido desde que terminó con su ex Me ha hablado con nadie más Pues es que también Mira, lo pobrecito ¿Todo bien? ¿O les doy la cobija? Ay, ¿cómo crees? Pero ven, ven, platica con nosotros Eres bien divertido, Mario ¿Qué pasó? Mario, Liz y yo te queremos proponer algo No voy a salir con nadie Y amarte tú eres el peor haciendo mesitas ¿Nada de eso? No, ni alcanza ¿Entonces qué es? Bueno, o sea, sí Sí es eso ¿Y luego? Es mi amiga, no sé con él Te va a caer súper bien Es súper alivianada Súper sí La necesitas en tu vida ¿Y sí está bonita? Es súper alivianada, sí Sí, está bonita Es lo que tú te mereces Ajá ¿Y cuándo la voy a conocer o qué? ¿Qué? Ahora que lo mencionas Hola Hola Amiga, el es malo del que te conté Es súper divertido Atento, caballeroso Es súper especial De verdad, amable Y todo así, bien guapo ¿Pero te acabas de conocer? Ay, ya lo vas a conocer, amiga Es bien divertido de verdad Te va a caer súper bien La neta Son tal para cual Además Te traje una cómica Sí, estuvo bien curada Te pusiste bien peda En la mesa A ver, comenta ¿Verdad que no había? ¿Verdad que yo nunca tomo? ¿Me acompañaste a la cocina? O sea, ¿qué onda con el tipo ese? Ay, sí ¿Tropo? Ay, ya sé Está loca Está loca L-O-K Loca ¿Por qué dices eso, madre? Porque me está hablando de hijo ¿Está vos? Me está hablando de hijo Bueno, Mario Yo recuerdo que una vez Tú me dijiste que tú querías hijo Pero no con ella No con ella Arreglalo Ok Ok Déjalo en mis manos Tú tranquila No, o sea, se dice que en principio Yo creo que pues ya esas cosas Mi amor Ay, pues mi amiga Es que hay que ir Ay, lo siento Pero si quieren me queda más tiempo Ay, no Ah, digo, digo Si quieres quedar Un ratito más Si quieres te pido un taxi Ah, ok Este, sí, está bien Pues ya me voy Bueno Ay, yo Vas a ver que los editos Son muy buenas Gracias Bueno, pues sí Me vas a retirar Ay, ok Sí, te acompaño a la puerta Oigan, a ver, entiende Si tú y yo terminamos Ellos van a seguir ahí ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Yo no conocí antes Es que ¿por qué siempre te choca Toda la gente que te presento? No, no me choca ninguna A ver, es que si con mi familia Vas a tratar de lo mismo Me pongo rara Entonces yo sé rara No, no, no No, son mis amigos Obviamente son mis amigos Porque somos iguales Es que los mismos Pase con mi familia Porque eres así, ya te cuentan Es que tu familia me odia ¿Cómo te va a odiar? ¿Quién es mi novia? No, 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 no ¿Cómo te va a ver igual? Pues tú siempre llegas Con tu pincha actitud Ni al caso La neta, ni al caso Me choca que te pongas En ese plano Ya me tienes harta Simplemente contigo O sea, al mínimo lo aceptas Pero no O sea, te pasas negando Si te estoy diciendo Haz lo que quieras Ay, pues me vale ¿Quieren sushi? No, gracias No, estoy bien Mi amor Perdón por enojarme Pero Es que tú No, perdón Es que no puedo enojar No sé por qué Pero no puedo enojar contigo ¿De verdad? Sí, de verdad Qué lindo Ay, ¿verdad que sí? Amigo, tú venos una foto Porque es que Ah, sí, porfa Ay, sí, tenemos que Toda la historia Porque ya tenía que O sea, ya había publicado En Facebook Y así, que no fue la ruptura Y después es que O sea, es que me preguntan Siempre haces lo mismo Pues es que yo no puedo mentirles ¿Sí? Ah, está bien Ok ¿Otra? Espérame, déjame Facebook Sí Ok Ay, me salgo Ey, ey ¿Qué pasó? ¿Qué? Ey, maltercio La recta de aquí Yo le digo que mamá Que acabas de llegar Ay, a verlas Gracias Ya, hay que virlas A ver Esta me gusta No, no, está mejor esta Ay, no, está súper horrible mi cabello ¿Cómo crees? Tú siempre quieres No, no, no Esa está mejor Vela bien Hermosa Ay, sales bien Tú y salgo bien yo Tú siempre escoges la foto Que quieres que me veas Porque yo soy mujer Yo me tengo que ver bien Tú te ves bien en toda Mira mi cabello Se me está doplando el ojo ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? No, sube esta No, porque Siempre terminamos Bueno, gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Y que hayan disfrutado Mis invitados súper especiales Que son Yo soy Tavo Y yo soy Liza Rodríguez Muchísimas gracias Mare por invitarlos Me divertí muchísimo La verdad Muchísimas gracias por estar aquí chicos Espero que les haya encantado actuar conmigo un ratito Sí, sobre todo salir de la cotidianidad Estás haciendo cosas diferentes Muchísimas gracias por venir Y recordándoles que estamos mandando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal Al canal de Tavo Al canal de Liz Activen la campanita de notificaciones Y me manden un screenshot por mensaje privado a mis Instagram Que son estos que están por acá El de Tavo va a aparecer de este lado Y el de Liz de este lado Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana Bueno, les quiero mandar un saludote bien grande Y un abrazote y un besote a Pilar Pacheco Un saludote súper grande para Jerónimo Vázquez Y mi hermanito José Castro Te mando un fuerte abrazo Muchos saludos hermano Carmen Torres Te mandamos un abrazote también a Tinchela Y por último, pero no menos importante También un besote para Isabel Moreno Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Mariel Vilar Yo soy Liz Saludríguez Yo soy Tavo Y nos vemos en un próximo video Bye Bye Música 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 Música